Radio TeleTaxi 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 historia que no es bonita para la persona que la está viviendo, pero sí es verdad que con metales, con música alegre, se ve la vida de otra manera, ¿no? Es una manera de contar buenas con alegría, vamos. Pues sí, sí, y además yo recomiendo que veáis el videoclip donde, por cierto, qué guapa estás. Qué ropa llevas, qué trajes más bonitos, qué sexy, qué sofisticación. ¿Todo eso lo eliges tú o tienes quien te asesore? Pues mira, la verdad es que siempre me he encargado de mi vestuario, siempre. Es verdad que en este último tiempo he pedido un poco de ayuda porque yo quería dar un poquito de salto, un poquito de salto de calidad, porque siempre, como yo digo, hay que ir avanzando a mejor, ¿no? Para atrás ni para coger impulsos. Entonces yo he querido tirar de profesionales esta vez que también me asesoraran y me dijeran si me sentaba bien o no. Y la verdad es que era un riesgo porque, bueno, el vestuario es un poquito arriesgado. Ciertos modelos son arriesgados, pero yo sí muy arriesgado. Sí, no, pero bueno, yo os recomiendo que lo veáis de verdad porque a mí me encanta. El rojo es fantástico, pero el plateado es... El plateado es precioso, el plateado. Y la verdad es que es muy... Como yo le dije al equipo, digo, es un traje muy característico, ¿no? Muy personal. Tiene ahí el rollo de la serpiente también, o sea, pues le da un toque ahí muy distintivo. Está muy guapa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la historia... Tú vas contando y cantando la historia, como digo, con unos trajes maravillosos y a la vez pues se va produciendo una historia de amor. Hacer un poquito de spoiler, un poquito... Tampoco pasa nada, que al final tiene un giro inesperado y que es el que hace finalmente que la protagonista diga aquello de... Mira, búscate la vida. Pues sí, la verdad que la historia hemos intentado también enfocarla en lo que decía la letra. Yo digamos que soy la narradora en el vídeo, soy la que la voy contando, pero va cobrando vida con unos actores maravillosos. He tenido el placer de poder contar con ellos y bueno, la verdad que muy contenta con el resultado porque a la gente parece que le está gustando mucho y yo estoy muy feliz. A mí me gusta mucho, de verdad que sí. Tú cantas de maravilla, eso no es ninguna novedad tampoco y el tema yo, bueno, espero también que sea un auténtico éxito, claro, y que sea el principio de algo más porque no nos vamos a quedar con un tema solo, ¿no? No, 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 por supuesto que no. Estoy... Vamos, estamos trabajando en ello y si Dios quiere pues yo creo que máximo en febrero volvemos a sacar otro single. De hecho, si vamos a ir lanzando single a single, de momento no voy a hacer lo que es un trabajo entero de un disco porque ahora mismo es verdad que eso parece que también se ha perdido un poco. Esto de los discos yo hice el primero y la verdad que me ha dado pena porque me hubiera gustado hacer pues diez vídeos de las dos canciones. Claro. Porque hoy en día se lleva muchísimo esto de los vídeos. Es que está bien. A la gente le gusta ponerle cara a la música. Claro, claro. No, y se trabajan bien todas las canciones que a veces en un disco entero es verdad que hay algunas canciones que pueden ser, que son muy buenas y que pueden pasar más y de advertidas, ¿no? Cuando no tienen videoclip o no tienen cese. Efectivamente. Pasan más desapercibidas porque al no tener vídeo tiene menos audiencia. Entonces pues yo lo que quiero es ir lanzando vídeo a vídeo y prefiero hacer pues como cinco o seis temas en el año pero con sus correspondientes vídeos. Claro. Pues iremos esperando los que vengan también con mucha ilusión. Tú ahora vives en Madrid y no sé si puedes decir ya que puedes vivir de la música realmente y que has cumplido el sueño que andabas persiguiendo. Pues la verdad es que a día de hoy sí, estamos encaminándonos en eso. Se puede decir que estoy dedicándome de una manera más profesional porque me he llevado un tiempo dedicándome más vocacional porque tengo dos niñas pequeñas. Y bueno, pues lo he hecho más por vocación. Pero ahora ya estamos dando pequeños pasitos gracias a las personas que me siguen y me están brindando esta oportunidad. Y nada, avanzando hacia adelante y tenemos previstas pues giras de teatro en ese año que entra. Tenemos previstas muchísimas, muchísimas cositas. Eso te quería yo preguntar si... Bueno, igual no tienes todavía fechas y no nos puedes dar cosas en concretas pero sí que hay la idea de poder ir llevando tu música a todos los rincones, ¿no? Cataluña y Valencia incluidas, espero. Hombre, por favor, por favor. Eso por supuesto porque además son dos tierras las cuales me encantan. Tengo muy buenos recuerdos de cuando he estado. Y la verdad que para mí sería un placer poder estar allí con vosotros y haciéndolo como más me gusta. Pues ojalá que eso se pueda cumplir prontito. Que vaya sonando mucho este Búscate la Vida y que a partir de ahí vengan otros temas, otros singles, otros vídeos, actuaciones, gira y todo lo que te venga que sea bueno. Porque yo creo que si ya de entrada, de base, tenemos talento e ilusión, que eso ya lo tienes, a partir de ahí esperamos que te vaya el resto también rodado. Bueno, esperemos que sí, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que vaya bien. Seguro, seguro que sí. Ojalá que tengas mucha suerte y que podamos verte pronto ya, darnos un abracito aquí más cerquita. Eso es, eso es, que me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Nos quedamos con este Búscate la Vida. Elena Vargas, muchas gracias por habernos acompañado este ratito en Radio Teletaxi y hasta cuando tú quieras. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias por el contacto conmigo. Hasta siempre, gracias. Gracias.